Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de teléfonos, referente a una situación pendiente por otra compañía, referente a un impago de unas facturas. Y no sé si esto lo lleva usted a cabo, si se le ha podido esto solucionar o no. No sé nada, eh. Pues aquí hay una cuantía ya de 600 euros, sé que debe usted, eh, por la portabilidad, ¿eh? ¿Por la portabilidad de qué? De cuando usted cambió de una compañía a otra. A mi nombre, a mi nombre, no sé si estará a mi nombre o no estará a mi nombre. Es que, de ese cuenta de que los impagos pasan a un departamento que somos nosotros los que estamos, digamos, encargados de intentar recuperar de una manera de otra. Sí, pero bueno, yo no voy, sí, sí, de acuerdo, a mí me parece muy bien que intenten recuperar todo lo que puedan, todo lo que quieran, todo lo que la empresa le diga que debe, pero yo no debo nada en absoluto, porque yo hice una portabilidad, esa portabilidad no se llevó a cabo y entonces yo no me explico cómo a mí me tiene que reclamar esa cantidad. Sí, pero vamos a ver, usted ya se ha puesto de hecho en contacto con el seguro suyo, de las... Sí. Entonces, es que, vuelvo a repetirle, de que usted cuando hizo esa portabilidad, es decir, usted anuló, yo no sé cuándo anuló eso, pero ahí queda pendiente, digamos, y registrado como que hay un contrato de que hizo usted la portabilidad. Bueno, pues... El problema está, señores, yo no sé qué les ocurra a ustedes, pero el problema está en que de toda la vida las cosas nunca han tenido un problema, se paga lo que se tiene que hacer y ahora últimamente es que estamos llamándoles a ustedes porque no hay manera de recuperar el dinero. Bueno, pero que yo no voy a pagar una cosa que yo no he consumido, otra vez, yo no sé cómo quiere que se lo diga, si yo hubiera consumido eso, yo hago una portabilidad y la portabilidad se anula y si la portabilidad se anula, a mí no me tienen por qué facturar nada en absoluto. Sí, pero ha firmado usted ya el contrato, ha hecho, digamos, de viva voz... Yo no he firmado nada porque lo firmo, pero lo anulo, yo tengo siete días, cualquier contrato que yo firme, tengo siete días para anularlo. Pero ¿quién le ha dicho usted que tiene siete días para anular? No, yo le digo que tengo siete días para anular cualquier contrato que yo firme. Pero ¿quién se lo ha dicho usted esa situación? ¿Se lo han dicho ustedes sus abogados? A mí me lo han dicho mis abogados, además yo no... A ver, que yo no necesito tampoco que me lo diga un abogado para saber las leyes, ¿eh? Pero señor, que no es una cuestión de que se anulen siete días, sino que usted ha dicho de viva voz que se realice ese tipo de contrato, ha habido una, digamos, movimiento de la empresa. Yo de viva voz he dicho después que se anula, que para eso me he grabado la conversación. Ah, pero es que no es así, señor. Es que está usted poniendo una regla... Mira, mira, que yo no voy a seguir discutiendo con usted porque no tengo ganas ni me apetezca. No, no, señor, si yo no tengo ganas de cabrear... Miren, pues por eso, precisamente, que no le voy... Que dígaselo ya claramente, que no lo voy a pagar, que me denuncien, que me demanden, que no voy a pagarlo. Vale, yo simplemente, señor, se lo digo para que... Yo se lo he explicado ya todo lo que le tengo que explicar. Sí, y yo también... Y yo también se lo... Yo comprendo que usted tiene que dar a París para intentar cobrar, pero yo le voy a decir que no le voy a pagar. No, pero señor, si yo la paliza no la voy a dar. Simplemente es que como tengo su número de cuenta aquí, yo voy a cobrarle automáticamente esos 600 euros y a partir de que yo le cobre, usted ya denuncie. Bueno, vale, pues si me lo está haciendo ya, yo ahora mismo iré al banco a devolverlo. Le voy a pasar un momentito al departamento de cobros para que le digan... Que no te pase a ningún sitio, que no quiero saber... Que le paso un momentito. Estate pendiente, Rosa, que ahora se va a poner... A ver, vamos a llamarlo otra vez y te pones tú. Sí. Ahora llamándote, ¿no te he dicho que ha ido al banco? Pues te han cobrado mil y pico. Vale, vale. Espera un momentito porque es que estoy aquí, que falta algo más de dinero para unas gambas para mí, señor. Ah, vale. Señor Juan. Dígame. Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día, que le estamos gastando una broma de parte de su mujer, Rosa. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo se nota? Me vas a cabrear un poco. Ya me he estabilado. Esta mañana ya voy a 100 por hora. A tope. Bueno, un abrazo muy grande. Venga, lo mismo te digo, venga, vale. Adiós, Rosa. Adiós, Juan. Vamos a ver esa factura. Ya la he pagado, ya la he pagado. Con Manel Fuentes, André Té. Oye. Sí. Escucha tu momento, hombre, muchacha. Pero vamos a ver, ¿usted quién es? Vamos a ver, es que estoy aquí viendo la gotera y esto tiene que ser o de la general, que ya se lo dije a tu cuñado el otro día. ¿O es de la general? Pero usted quién es, por favor, porque yo no tengo un piso. Bueno, vamos a una cosa, Goyita, cariño, que es que no puedo estar todo el día igual. Pero es que yo no sé quién es usted. Pero que sí, Goyita, cariño, que sí, que estoy aquí en el piso viendo la gotera. Pero si yo no tengo piso. Que sí, no, es que te lo digo porque es que luego decías que te llamara por la mañana para avisarte. Pues yo no tengo piso, señor, esto es una casa particular. Ya. Es un pueblo. Entonces, te cuento, me ha dicho en Carni que te llamara por... ¿Qué Carmen? Si yo no conozco a ninguna Carmen. Pero si me ha dicho a Carmen que te llamara esta mañana. Pero qué cuento es... Por Dios. ¿Qué cuento es esto? Bueno, te cuento entonces. Tú has hablado con Rafa, con el presidente. Que yo no tengo presidente ni Rafa ni nadie, señor. Escucha, escucha. Que déjame que te explique que eres... No me explico, señor, porque es que no me voy a explicar nada. Porque yo no tengo piso ni presidente ni nada de nada. Ni conozco a nadie. Pero espérate un momento, muchacha. ¿Pero cómo? Espérate un momento que te lo explique. ¿Pero qué? Si es que esto es un cuento. Pero será posible. ¿Qué pasa, tío? Ole, José, ¿qué pasa? Escucha. Yo no soy José. Que sí, hombre, por Dios. ¿Cómo no vas a ser José? ¿A qué teléfono llama usted? Hombre, que estoy aquí donde la gotera y dime si hay que tirar abajo esto o no. Oiga, oiga. Dime, dime, dime. Que aquí se ha confundido usted por completo. Déjame, José, que te explique. Déjame. Sí, diga. Oye, que se ha cortado, José. Pero oiga usted. Oye, que esto, o sea, que yo no soy José y está usted equivocado. Vamos a ver una cosa, que eres igual que tú, cuñao, que no se os puede decir nada. ¿Usted qué no escucha? Vamos a ver una cosa, que estoy aquí donde la gotera. ¿Y dónde es eso? Donde el tío, el sacarías. Donde el tío sacarías. ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos quiere dejar en paz? Escucha. Me quiere dejar en paz. ¿De dónde dejo el material? Vaya usted a tomar por el... Pero escucha que... Me llamará porque tiene usted que molestan a mí. Pero escucha, pero escucha que me diga... Este es un número que no tiene que ver nada con usted. Que me digas dónde dejo el material. Que déjela donde le dé la gana. Pero escucha. Yo tonto. Es que estás tonto. Quítame el coche de la puerta que no puedo aparcar. Pínchalo si quiere. Pero escucha. Dile a Sergio que se ponga. Con Manel Fuentes, aprévete. Dígamelo. Sí, muy buenos días. Soy uno de los sacerdotes que lleva en todo lo que es la parte de las comuniones y las bodas y todo esto. Sí. Vamos a ver. Es para hacer un repaso de confirmación de personas que asisten y tutores. Las niñas son Elena y Blanca. Correcto. Tenemos 20 de mayo a las 10 de la mañana. Estoy apuntándolo. Bueno, en los preparativos me imagino que todo lo que es la catequesis y todo esto ya está todo terminado, ¿verdad? Sí. ¿El motivo de hacerlo en esta iglesia, por qué ha sido? Donde siempre... estamos siempre ahí. Vale, perfecto. ¿Ustedes se saben todas las oraciones referente al acto que vamos a tener de comunión? Porque también harán... Sí, más o menos. Se la saben ustedes, ¿no? Rezaremos Padre Nuestro, Ave Marías. Posiblemente a lo mejor tendrán ustedes que leer algún texto. Muy bien. No, pero le estoy preguntando que si se la saben. Que sí, que sí. Pero seguro. Nosotros ahora mismo, ya le digo, nosotros llevamos tres años, más otros tres de las otras, y llevamos ahora mismo seis años, y ella está muy... y repite las oraciones y está... entonces nosotros... Mire, vamos a hacer, si no le importa, vamos a hacer un pequeño repaso ligero y con esto termino ya con ustedes, para yo por lo menos hablar con don Ricardo y decirle que está hablando, porque es que es obligatorio que haga este tipo de situación con usted. Pero yo ahora mismo estoy trabajando, como se comprenderá. Usted viene a la casa de Dios y usted tiene que comprender que como sacerdote debo de saber si usted sabe rezar un Ave María, porque no quiero jugármela, que tenga usted un parón dentro de lo que es una iglesia con un montón de personas que van a asistir, y la vergüenza la estemos pasando como hemos pasado por otras personas. Dios te salve María y el aire de gracia. ¿Lo sabe usted? No, no lo sé. Pues entonces no mienta, señor. No. Bueno, pues entonces tendré que comentárselo al señor don Ricardo si se puede celebrar la comunión o no se puede celebrar. No me esté usted mintiendo. Soy un sacerdote, señor. A mí no me... no me amenaza usted de esa manera. Es que por ahí no paso. Señor, usted manda en su trabajo y en sus circunstancias, y nosotros mandamos en la iglesia. Me parece muy bien. Se lo digo para... Me parece muy bien. Vale, es que yo tendré que comunicarle a don Ricardo que usted no quiere rezar un Ave María. Comuníquelo usted a quien usted quiera. ¿Ha terminado usted? Espera un momentito, que está don Ricardo aquí. Don Ricardo, es el señor don Domingo. Se la paso un momentito. Que no quiere rezar. Domingo, soy el padre Montalvo, soy Isidro Montalvo de Atrévete de Cadena Dial. ¿Qué pasa? Que no sabemos el Ave María. Muchas gracias, adiós. Un abrazo muy grande a Sevilla. Adiós. Un abrazo. Con Manel Fuentes, atrévete. Con Manel Fuentes, atrévete. La bromita fresquita. Pero qué rica que viene con un toquecito así ya de piscinita, de toquecito simpático. Humor riquito rico. De cloro, por supuesto. Sí, sí, infecciones luego vienen que no vean. Muy buenos días. Le llamo del Departamento de Atención al Cliente. Soy jefe de operaciones del servicio de telefonía. Parece que tenemos un problema con usted referente a tanto una portabilidad como algún problema de... Ahora tenéis vosotros el problema conmigo. Y cuando lo tenía yo con vosotros, ¿quién me lo resolvió? Y Dios, ¿no? Ahora como no pago, ya tenéis un problema. Antes el problema era todo mío y me lo tenía que comer, ¿no? Pues como no veis el servicio que vendéis, lo quise dar de baja, me dijiste que le habéis puesto una permanencia. Pues entonces yo dije, bueno, pues como con esta gente no se puede razonar, pues dejo de pagar. Yo te voy a poner mi hermano en internet. Y dije, mira, tengo yo ahí, les estoy dejando de pagar, les estoy revolviendo todos los recibos. Porque me tienen en Estados Unidos, porque no me vendieron lo que me ofrecieron, por al ser en un pueblo. Digo, tú, como eres en la ciudad, te lo paso para ti y llamo un día. Vamos a ver. ¿Qué os debo? ¿No os debo? Bueno, vamos a ver, señor. Y que esto bien clarito. Vamos a ver, señor. Don Marco, primeramente quiero decirle... No me lo doy, señor, que no soy señor. Bueno, pues si no es usted señor, le pediría, por favor, que me escuchara como jefe del Departamento de Atención al Cliente. Porque, primeramente, no lleva usted razón. Eso para empezar. En segundo lugar, este tipo de actitud que tiene usted de difamar y de crear esta tensión con nosotros no le va a venir bien. Mire, voy a crear más tensión. Hasta luego. Oiga. Dígame. Le pido, por favor, que me aguante la llamada, porque no quisiera en ningún momento tenerle que precintar o bloquear o tenerle que ponerle la lista de morosos. Le pido, por favor. Ponme donde quiera. Quiero decirle la cosa. Ustedes son los típicos clientes que nosotros nos queremos quitar de la compañía porque ustedes nos sirven. Pues no nos parece. Sí, pero mire usted. Yo lo que pasa es que yo ahora mismo estoy hablando por teléfono con usted y, por supuesto, la sensibilidad es diferente porque no le tengo cerca. Si yo le tuviera cara a cara en mi despacho... Pues igual te metías dos horas, tías que te arrancaba la cabeza. Es lo que le iba a decir. Es lo que le iba a decir. Porque de dos tortazos le quito a usted la tontería yo. De dos tortazos le quito el internet, le quito la línea y le pego dos tortazos en la cara y le pongo en su sitio. Me explico lo que le quiero decir. ¿Usted lo que pasa es que...? ¿Tú qué estás? ¿En Madrid o en Barcelona? ¿Dónde estás? No, yo estoy en Madrid. ¿Estás listo? Sí, pero es que yo me he trasladado hasta Asturias y me presento en su casa y le pego un bofeto nada más... Usted es un tonto a las tres. Pero eso ya lo sé. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si lo que queremos es que nos pague y que se marche de la compañía porque es usted un guasinai, señor. Sí, es usted un guasinai. Me hicieron que me he sentido engañado desde el minuto cero. Se les dije al que vino a montarlo. Dije, esto no va bien. Dijo, no te preocupes, que no pones bien, va bien. Pero escucha un momentito. ¿Qué te voy a ir a Madrid? Si el problema es que eres un ignorante. Sí, pero también estoy allí, ¿eh? Déjame terminar, que al final te voy a tener que meter, aunque sea por el teléfono, la colleja para que espabiles. Si es que se nota que es que llevas una vida torcida. Igual tú me lo estás metiendo. Bueno, escuche un momentito. Simplemente le voy a decir que me voy a cobrar sí o sí la factura suya, que voy a hacerle todo lo posible para que usted empiece a padecer lo que es estar sin teléfono y sin internet. Y ya verá usted como de esta manera usted se va a hacer amigo mío. ¿Cómo, cómo? Disculpa. Repíteme otra vez que no te he entendido. Te vuelvo a repetir. Te voy a quitar la línea telefónica. Te voy a bloquear internet. Te voy a bloquear todo y ya verás como de esa manera tú te haces amigo mío porque al final te voy a tener que, como digamos, como adiestrar como a los caballos. Igual. Nada. ¿Qué, te ven bien conocido? No, escucha un momentito. Mándame un chuletón de tu tierra y déjate de tonterías y mándame ahí unas faves en condiciones y déjate de tanta tensión que te doy internet cuanto quieras. Vale, vale, vale. Te voy a pasar de todas maneras un momentito con el operador 435. Sí, a ver qué operador sé que tienes por eso. Pues te lo voy a poner, anda. Y escucha, mándame unas faves y déjate de tanta protesta. Te mando lo que quieras, fallao. Te paso, anda. ¡Piti! Como sabía yo que andaba tú por detrás. ¡Tragaste esa frase! ¡Marcos! Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. Te he escuchado mil veces y muchos años. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Que sigas en el programa y sigas haciendo muchos años. Hace reír a la gente como ha. Venga, un abrazo muy grande a los dos.